Música Lentamente desvanezco En el llenamiento del pretexto Mi cabeza rueda en la escadera Las miradas cínicas Varen los detalles que Al final del día morirán Y digo Todo se me escapa Un paso más allá Fuera de mí En el grande mundo Sin necesidad de nada Fuera de mí Venida y corto Sin necesidad de duerme Encontré en un balcón Como un ángel celestial Que me devolvió mi cabeza Me explicó cómo encontrarla Cuando se desprende el alma Conectándola a mi corazón Y digo Todo se me escapa Un paso más allá Fuera de mí En el grande mundo Sin necesidad de nada Fuera de mí Perdida en otro mundo Sin necesidad de volver Sentir los lazos Que me hagan Fuera de mí Cuando el día se agotó Sentí que era el tiempo De regresar en pasos Al camino Frente de vuelta Si todavía existía el amor Nadie se agotó Nadie se dignó Nadie se dignó A contestar Nadie se dignó Fuera de mí Perdido en otro mundo Sin necesidad de volver Soy de los lazos Que me hagan Dejándome ya Que pisan Fuera de mí Fuera de mí